1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 me matan esos ojos bellos Uh, 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 me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, es en la velocita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera